Hoy es el Día del Publicista y queremos enviar un fraterno saludo a los amigos de esta pujante industria. En este marco, hoy fue entregado en el evento CLAPS 2014 el Premio Antares a un reconocido publicista salvadoreño. CLAPS 2014 es el evento que reúne a nivel nacional e internacional las mentes creativas que posicionan marcas y promueven productos o servicios. Este año fue denominada Construyendo una Marca Estilo de Vida. Es muy importante recoger ideas, es muy importante conocer más acerca y lo que conocemos ya es reforzarlo. Como parte de la celebración de los 50 años de la creación de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, ASAP, esta mañana en el pabellón 10 del CIFCO, fue entregado el Premio Antares 2014 a don Napoleón Velarde. Que la publicidad es el arma que va a evolucionar a los pueblos todo el tiempo. Así es que para mí reviste un especial significado entregarle ese reconocimiento a don Napoleón Velarde por toda su trayectoria, su amor al quehacer publicitario. CLAPS 2014 no solo reúne a agencias de publicidad sino también a empresas de comunicaciones. Y claro, Telecorporación Salvadoreña dijo presente en este evento. Regresamos con más de mi a la mañana. Pueden encontrar un espacio en Expo Publicitaria donde conocer un poquito detrás de escena cómo se desarrollan programas en vivo, además de encontrar productos que se están lanzando y servicios que se están lanzando al mercado salvadoreña. Este es el noveno año consecutivo que en el país se desarrolla CLAPS 2014. Max Villalta para Tele2. ¡Gracias!